¡Estamos lanzando la testicia! ¡Misterio! ¡Llevamos porros! ¡Llevamos lanzando la rebanja de lo que se presentó la quicena pasada! ¡Llevamos a llegar un momento de darle paso, ni más ni menos, a los muñequitos de porcelana! ¡Llevamos la rebanja de lo que se presentó la quicena pasada! ¡Llevamos el movimiento mayor! ¡Llevamos el movimiento mayor! ¡Llevamos la rebanja de lo que se presentó la quicena pasada! ¡Llevamos la rebanja de lo que se presentó la quicena pasada! Vamos a presentar a la sentencia. Vamos a presentar a la sentencia. Le damos a presentar a la sentencia. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Bueno, pues tenemos que ir a los referis. Y que iniciamos. ¡Vamos! 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 ¡La marca del chupo! ¡Vamos! 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 ¡Esclaro! ¡Vamos! ¡Esclaro! ¡Cuál es el arma! ¡Esclaro! ¡Desde! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Son titulares, son titulares, son titulares. Son titulares, son titulares, son titulares. Son titulares, son titulares, son titulares. Son titulares, son titulares. Son titulares, son titulares. Son titulares, son titulares. no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierde, mierde! ¡Mierde, mierda! ¡Romi, te invito a que lleve a tu perfumes rotos! ¡Gracias!